La ciudad de Grodno La ciudad de Grodno La ciudad de Grodno Antes que nada ¿Por qué decidiste hacer una película de esta naturaleza Después de haber hecho una película sobre Kagel El músico Y junto con eso Algo tan tonto Como preguntarte el título Porque uno dice Papirosen Y la gente me viene preguntando ¿Qué significa Papirosen? Bueno, muchas gracias Roger Esta no es mi voz Lo afici hace mal al cuerpo Estamos aquí muchas horas en un shopping Es algo difícil Al igual que Suden Es una película que yo siento tiene mucho en común En el sentido de que Vos hablás de la decisión Indiscutiblemente no es una decisión Que da origen al proyecto Empieza más como con una especie de gesto inicial Que tiene que ver En ambos proyectos yo diría Con un amor y un deseo de pasar tiempo Con ciertas personas Que en ninguno de los casos Están deliberados El primero, bueno La admiración De un personaje como Kagel A quien no conocía personalmente Y el deseo de estar cerca De quienes sí conocía Mis amigos Familiares del ensambre Suden En el marco del Teatro Colón Que para mí Continúa siendo un gran útero En el caso de Papirosen Mi familia Esto lo veo como hacia atrás ¿No? Como la película Como un pretexto Para pasar tiempo con ellos Para viajar Una forma también De encontrar Una forma de relacionarme Con ellos Durante, como decís vos El tercio de mi vida Entonces No es una película Como muchas de las películas Que empiezan con un guión Que hay que explicar Y convencer Vender Financiar Sino que al igual que Suden Nace de un impulso Realmente muy Instintivo Y te diría Urgente Y en el caso de Suden Bueno Una semana antes que llegue Kagel ¿Sí? Y en el caso de Papirosen La noche que nace Mi primer sobrino En el año 2000 Donde empiezo a filmar eso Como digo Con mucha Con cierta ingenuidad Porque no hay Insisto Una conciencia En ninguno de los dos casos En Suden Durante todo el rodaje Te diría Y en Papirosen En unos cuantos años De la idea De que eso puede Devenir una película Sino que es algo Que realmente Se va como facturando En el proceso Especialmente de montaje Y ambas películas Con mi colega Andrea Kleiman Indiscutible coautora De ambas películas Películas sin una Una idea preconcebida Sin una estructura Sin un guión Sino que se va facturando Y realmente Es algo muy difícil Y que no sé Si estoy dispuesto A hacer muchas más veces Por lo pronto En el corto plazo Pero que para mí Ha sido en el sentido Formativo Y diría también espiritual Dos experiencias Incalculables A nivel de aprendizaje Y de desarrollo personal Más allá De los efectos Digamos De los resultados De que me haya permitido Viajar y conocer Colegas y amigos Y todo eso Solo el hecho De hacerlas Me permitió Aprender un montón En todo lo que sé Y que no tiene Nada que ver Con la idea Que yo tenía Del cine Mientras las hacía Por ejemplo Suden Una idea mucho más Rígida Y formal En el sentido más Digamos De consumir Un cine narrativo Cuando estaba Empezando a hacer Estas películas De documentales Que no era algo Que tampoco Me interesara Tanto a priori Entonces Esa es un poco Como la génesis De ambas películas Que tienen en común Y el título Bueno Es algo También igual que Suden Eventualmente Es algo que Surge en el proceso Digamos de edición Es el nombre De una canción Idish Que a la generación De mi padre Marcó muchísimo Es una historia Muy así Medio de En fin Muy del siglo XX De niños Que mueren En la guerra Y así Y en la película Está contextualizada Para mi el título Es casi también Un gesto Como decir Anecdótico Tiene que ver más Con una cuestión Hoy día Que cada vez más Existen más películas En la historia del cine Cada vez hay más películas Por ende Cada vez hay más títulos Que han sido usados Y reusados Y citados Y referenciados Entonces para mi Hoy en un contexto Tan complejo Donde hay tantas películas Que se hacen Lo cual me parece Muy interesante Por un lado Al mismo tiempo Es más difícil Que las películas Encuentren esa unidad O ese espíritu Y a la vez Un título Que uno lo puede reconocer Como una persona Un nombre propio Por eso creo que estos nombres Un poco cada vez Que también puede ser una muda Eventualmente De nombres un poco más Extraños O ajenos Que quizás No son el hijo de O el camino de O el regreso de O lo que fuera O los esto O los otro Pero es algo Que aunque sea Ya en el sonido Tiene una entidad Que uno reconoce Y que eso le puede seducir Y después de ver la película Ya enseguida Sabes lo que es La pensó bien Porque en este coso Puso el cinturón Si Se quedó acá Y se tomó pastilla Para dormir Se apoyó en la par Y se quedó dormido Llegó dormido Llegó dormido Ya no era mi viejo Cuando Estabía acá Ya no era mi viejo Antes Era un tipo Muy Muy polentoso Teníamos como ocho años Diez Tomó La tocaba La pastilla entera Hizo así Y el peso mismo Es como que le hizo click Una regresión Él hizo click Con la muerte de todos Los padres Cuando se murió El abuelo mío O sea El padre de Pola Que era el suegro de él Él ahí Sintió El duelo Que no hizo Cuando tenía que haber provecho Y eso le pasó A toda la gente De esa generación Pero él decía Decía Que no aguantaba mamá Que no aguantaba Es muy buena vencida Bueno ven Por eso nunca vengo a este baño Sabés que desde aquel entonces No vine a este baño Una de las cosas Que llaman muchísimo la atención Cuando uno se enfrenta A Papi Rossell Es por un lado Una idea casi musical Que tiene de montaje A la película O sea Tu película tiene eso Por otro lado Es la historia de una familia Muchos podrían decir Que interés tiene La familia Zorniki Sin embargo Vos lográs Encontrar algo universal En el film Como Que crees que es Eso que uno puede llegar a ver Que excede Al interés De tus conocidos Y como pensás El montaje En tus películas Porque tienen una suerte De musicalidad En los planos Mira Evidentemente A mi familia No es que le interese Tanto Sobre todo a mi madre No le interese en absoluto Digamos que A mi el cine Me interesa mucho Pero no es tampoco Digamos Es que yo O sea Yo creo que hago películas Es la profesión que aprendí Que elegí Hace Una buena década o más Y para la cual Me formé Con mucho amor También Muchos años De ver películas Y algo que compartimos Contigo Y con tantos colegas Pero no te puedo decir Que yo vivo por el cine Hago películas Me interesa más hacerlas Quizás tenía incluso Que consumirlas Me interesa mucho más No sé Toda una serie de experiencias Del universo Por ejemplo Por ejemplo La música Y creo que hay una relación Indiscutible Digamos En varios niveles Entre lo que es El lenguaje musical Y el formato Digamos Cinematográfico O sea Que de alguna manera Me cuesta Como Incluso En términos narrativos O sea No estoy diciendo Solamente Obviamente De la música Utilizada en las películas Sino como Una cuestión De lenguaje De las películas En ese sentido Digamos Trabajé con mi familia Como te digo De una manera Intuitiva Inconsciente Era el material Que tenía más a mano De hecho Es raro Hablar de Sudden Y Papyrosen Porque si bien Sudden es anterior Papyrosen Es anterior Es anterior Y posterior Porque era una película Que codirigí conmigo En distintos momentos De mi vida O sea Sudden es influenciada Por cosas que filmé En Papyrosen Y Papyrosen Es influenciada Por la experiencia De haber hecho Y presentado Sudden Lo cual es una cosa Muy Un poco De esquizofénica Pero digo Literalmente Hay planos Que filmé en Sudden Que pensaba en Papyrosen Y así Entonces Nunca se supo Por qué podría Interesarle a alguien En familia Lo que puedo decir Es que yo no empiezo Las películas Pensando en el asunto Porque a mí mismo Lo que menos me interesa De una película Es un asunto Sin negar la jerarquía Que eso tiene en una película Porque en definitiva Tienen un asunto Muy fuertes en común Y que aparecen Y la coherencia De ese asunto En una filmación De 12 años Es algo muy impresionante Para mí Cosas que viendo El material Están presentes En mi interés En cierta experiencia Familiar En ciertos fantasmas En ciertos vínculos En ciertos personajes Están presentes Desde antes Casi te diría Incluso de conocerlos Para mí eso es lo más interesante De hacer películas Y no tiene que ver con el cine Tiene que ver con la experiencia De la humanidad En el cine Digamos que tengo Una posibilidad De explorar de una forma Que me produce cierto placer Donde todos esos niveles Pueden ver ratos Como hacer una forma circular Y en ese contexto Ser reflejados Compartidos Eso para mí Es sumamente fascinante No logro eso No sé Tocando el piano O cocinando Todavía Por lo menos Entonces esa teoría Es la razón Por la que hago las películas Y por la cual No me sorprende Digo celebro Pero no es que Mi intención fue Vamos a revelar La situación De los músicos latinoamericanos En el caso de Sudden O los secretos De mi familia No creo que ahí Es donde empiece Sino más bien Donde termino Sino más bien Sino más bien La película Brinda una cantidad De lecturas Una es histórica Una es de clase social Una es del tiempo También de la Argentina Un tiempo de la Argentina Específico Y también está En algún sentido Lo judío Como una cuestión Que aparece Si bien no es definida Por eso La película ¿Cómo pensás Que se han En el resultado final ¿Cómo has logrado Esos Esos puntos De intersección? Han habido Han habido personas Que se han sorprendido Quizás Viendo una película Argentina Que trata De temáticas Así fuertes Del siglo XX Que no estuviera Muy tocado O visitado El tema Digamos De la dictadura O de las décadas Sucias argentinas Yo creo Que de alguna manera Es algo que a mí Me impresiona muchísimo En mi familia Estamos todavía Tan vinculados De lleno A la experiencia A la segunda guerra mundial Que es como si la dictadura Fuese algo que pasó Y como no tocó Muy de cerca A mi familia Es algo que a mí Me impresiona Yo siento que Fui legado y nutrido De los traumas Directos Del holocausto Incluso te diría De miles de años De tradición endogámica De cierta tribu judía Mucho más Que digamos De la experiencia reciente Y tan fresca De la Argentina Esto es algo Para mí Muy impresionante Gracias Gracias Gracias